Música Música El Roble Comaneco se viene mañana por la noche, completamente gratis para todos sus oídos, para todos sus ojos. Yo quiero invitar, yo quiero invitar muy cordialmente a los... Música 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 Uno, dos, 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 uno, dos... Música Vamos con la primera, algo que se escuche y que digan, este compañero nació en la cuesta y quiere compartir con todos nosotros de verdad que sí hay muchas personas por ahí que quieren escucharme, la verdad y estamos a la orden maestro, música y que se escuche como dijo aquel, verdad y ahí está el bien por ti el charro de la frontera tratando de complacer de verdad a toda mi categoría infantil los invitados especiales que tenemos esta noche fuerte el aplauso quiero decirles que también esta noche el jurado va a tener un gran trabajo tenemos a nuestros invitados especiales pero por ahí me falta uno también deseamos un fuerte aplauso al profesor Wilmer Rodríguez nuestro invitado especial esta noche como decimos acá en la virtud de la espira solo madera de hacha señores y también por suerte siempre tenemos un plan B por ahí me contaron por ahí me contaron que en el bus en que viene el roble Copaneco tuvo un problema ya cerca de acá por ahí me contaron que hoy va a servir de jurado hoy nos veremos a un vitrión de la feria regalemos un fuerte aplauso señores y también y también llamamos a la profesora Jorleni Alvarenga fuerte el aplauso integrante del jurado licenciada Gisela Alvarenga fuerte el aplauso bendito el profesor entre todas las mujeres y bendito el fruto que vendrá después hoy sí regalemos un fuerte aplauso los invitados al jurado y nuestro participante señores ahí nuestro asistente le reparte los aspectos a calificar en la canción popular bueno vamos a tener lo van a calificar señores está la voz natural el ritmo afinación mímica y vestuarios cinco aspectos veinte por ciento cada uno total cien tenemos entonces ya para arrancar esta noche vamos a dar inicio vamos a ir mezclando decirles la categoría juvenil vamos a ir metiendo como decimos ingresando a uno de la categoría infantil para que vayamos matizando así lo rifamos y hoy hoy quiero presentarles a gente que anda también de Valladolid y Lempira por ahí están tenemos antes de que ellos canten a César ¿quién es de San Pedro Sula? ¿sí? a San Marcos o Petepeque bueno bienvenido regalémosle un fuerte aplauso José Leonel Alvarenga de Limón Rubén Yasser Torres Gerson Alizadre Escalante tenemos también Adelio y Leonel Najarro desde Valladolid Ulises Panameño ya lo conocemos en la categoría en batil Mauricio Alexander Otero La Ciatita Dulce Alejandra Aguirre La Virtud Messi David Aguirre así era Messi cuando estaba chiquito dice lo único es que él no cantaba jugaba hoy sí vamos a recibir con un fuerte aplauso señores a Rudy Yasser Torres que lo viene a cantar esta noche tenemos unos puntos intermedios ahí así que esperamos que sea para el deleite de ustedes un gran trabajo jurado calificador ahí vamos a ir ubicando los nombres y los aspectos muy bien pero yo no escuché fuerte el aplauso para Rudy Torres bueno tengan muy buenas noches querido público bueno felicitar aquí al señor alcalde municipal y también a las al comité pro feria por tan bonito bonitas actividades que se están realizando en esta ocasión pues a participar en nombre del municipio de Valladolid de la Empira mi nombre es Rudy Torres y con mucho orgullo pues vengo a hacer de esta feria pues algo muy especial y el tema que voy a cantar en este en esta ocasión se titula le hace falta un beso a cargo del Chapo de Sinaloa el trabaca se perdemara que ya no le falte nada el sonido de amor que ya no es es enamorada que a veces se olvida de las fechas importantes nuestra cura la espera y el siempre es irresponsable pero ella siente que el amor se está pagando y que algo se está acabando no confió no se confió y ella no quiere decir que ella le quiere decir que se falta el beso que le dé ese abrazo que le haga sentir como su amor a su jovia que haga detalle y hable de amor y ni sabe como aquí a su corazón que se apaga un beso que le dé una rosa que se hace falta un beso 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 y porque está triste mi reina que yo la quiero mucho Pero ella entiende que el amor se está acabando Y que el amor se está acabando Y ella quiere decir Y ella lo quiere decir Y se falta un beso que le dé una rosa Ella puede sentir en su miembro marjosas Y ella tiene frío en su corazón Y se falta un beso que le dé una rosa Y se falta un beso que le dé una rosa Y ella lo entrega en su miembro marjosas Y aquí le río En mi corazón Te falta un beso Te falta un beso Bueno, señores, fuerte el aplauso Por allá no escuché Allá no escuché Si a qué escuché Recibamos Con un fuerte aplauso A Ulises Panameño Bueno, yo Vamos a cambiar un poco la temática Vamos a tocar una música romántica Del recuerdo Espero que les guste Es una canción que muchos La han escuchado Pero sé que les va a gustar Listo Por nuestros hermanos Que no hablamos Para rollo y fe Aquel adiós Que nos juramos Voy a pedirte Voy a pedirte La rodilla Que regreses Junto a mí Voy a pedirte Y te quiero Y te quiero Como antes Mucho más Porque te quiero Porque este amor Me atormenta No te voy a pedir No te voy a pedirte No te voy a pedirte No te voy a pedirte Mucho más Mucho más Mucho más Mucho más Voy a pedirte No te voy a pedirte Muchas gracias Muchas gracias Bueno Voy a pedirte de rodillas Y como a las mujeres Le gusta que las rueguen Que las rueguen Y las rueguen A compartir con nosotros Aquí está su asiento Recibamos un fuerte aplauso A Edgar Sánchez Que aquí viene Y aquí lo tenemos Bienvenido a Edgar Por ahí le voy a pedir Que me siga y me ayuda Edgar Sánchez ¿Listo para cantar ya? ¿Sí? Ok Después se nos viene Uno de las que te Buenas noches Mi nombre es Edgar Sánchez Y la canción es La incondicional ¿Verdad? Gracias 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 Sigo aquí A pesar de los malos Desde el siglo pasado Siempre estoy junto a ti Sigo aquí Soy incondicional Un amor tan real Un amor tan real Que no cura Que sueña Que sufre Y perdona Un amor de verdad Soy incondicional Un amor tan real Que se me espera 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 por tu amor soy incondicional una vuelta en verdad que no juzga, que sueña que sufre y perdona un amor de verdad una vuelta en verdad que no espera el buen cambio que no pierdo un amor de verdad soy incondicional un amor tan real que no juzga, que sueña que sufre y perdona un amor de verdad soy incondicional un amor tan real gracias bueno Edgar Sánchez a ver si me le pueden prestar la silla por favor señorita espero que se encuentre ya lista la señorita mi lady así como estamos oyendo ahorita nada más que queremos que vayan vaqueras 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 y decirles que la noche se viene en vivo yo se muere no es de la noche no es de la noche no es de la noche recordarte enamorada tal vez son equivocadas adentrando con mi Como una razón sin la cosa que se muere en tu beso, esperando tus regresos, aprobándote tus ojos en tu sol. Otra noche, atrás en tu vida, eres más loca, no te olvidas, te descaré para mirar tu pared, hay un libro del oscuro, bailar por mi amor. De la vida, un libro del oscuro, bailar por mi amor, en tu vida, eres más loca, no te olvidas, te descaré para mirar tu pared, hay un libro del oscuro, bailar por mi amor. De la vida, un libro del oscuro, bailar por mi amor, en tu vida, eres más loca, no te olvidas, te descaré para mirar tu pared, hay un libro del oscuro, bailar por mi amor. De la vida, un libro del oscuro, bailar por mi amor, en tu vida, eres más loca, no te olvidas, te descaré para mirar tu pared, hay un libro del oscuro. De la vida, un libro del oscuro, bailar por mi amor. De la vida, un libro del oscuro, bailar por mi amor, en tu vida, eres más loca, no te olvidas, te descaré para mirar tu pared, hay un libro del oscuro, bailar por mi amor. De la vida, un libro del oscuro, bailar por mi amor, en tu vida, eres más loca, no te olvidas, te descaré para mirar tu pared, hay un libro del oscuro, bailar por mi amor. De la vida, un libro del oscuro, bailar por mi amor, en tu vida, eres más loca, no te olvidas, te descaré para mirar tu pared, hay un libro del oscuro, bailar por mi amor. De la vida, un libro del oscuro, bailar por mi amor. De la vida, un libro del oscuro, bailar por mi amor, en tu vida, eres más loca, no te olvidas, te descaré para mirar tu pared. David Aguirre, señores. Antes de que el cante, no se puede perder mañana la cabalgata de caballos, con caballos de alta escuela. Y no se puede perder el show de paracaidismo a las nueve, puede estar usted pendiente ya. El salto va a ser desde un helicóptero. Usted lo puede disfrutar, puede ir al campo de la virtud de la empira, y poder disfrutar de estos muy buenos eventos que le voy a estar detallando a continuación. Bueno, un fuerte aplauso para Messi. Mire que elegante luce Messi hoy, estilo Pedrito Fernández. Sube el micrófono. Muy buenas noches, querido público. Esta canción va a ser dedicada por mis padres. Esta canción... ¿Qué te pasa, chiquillo, qué te pasa? Me dicen que en la escuela me preguntan que soy paica. Y hasta ahora lo supe de repente. Cuando vi pasar lista, ella no estuvo presente. Y en la escuela me preguntan que soy paica. No me divierto por nada, no puedo leer ni escribir, me hace falta tu mirada. No me divierto por nada, no puedo leer ni escribir, me hace falta tu mirada. No me divierto por nada, no puedo leer ni escribir. No me divierto por nada, no puedo leer ni escribir, me hace falta tu mirada. No me divierto por nada, no puedo leer ni escribir. No me divierto por nada, no puedo leer ni escribir. No me divierto por nada, no puedo leer ni escribir. No me divierto por nada, no puedo leer ni escribir. No me divierto por nada, no puedo leer ni escribir. No me divierto por nada, no puedo leer ni escribir. No me divierto por nada, no puedo leer ni escribir. No me divierto por nada, no puedo leer ni escribir. No me divierto por nada, no puedo leer ni escribir. Jamás se prendería vivir sin ti, lo peor es que muy tarde comprendirse, contigo tenía todo lo que leí, contigo tenía todo lo que leí, y esa gente la virtud con me. Jamás se prendería vivir sin ti, lo peor es que muy tarde comprendirse, contigo tenía todo lo que leí, 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 contigo tenía todo lo que leí. Hoy fue mi error, que tarde compra en ti, contigo tenía todo lo que leí, estos cielos me hacen daño, me enloquece, jamás se prendería vivir sin ti, lo peor es que muy tarde comprendirse, contigo tenía todo lo que leí. Contigo tenía todo lo que leí, contigo tenía todo lo que leí. Bueno desde Limón señores, Merson Alexander Escalante. Por ahí me estaba preguntando y por la noche que hay mañana pues, ah si va a estar buenísimo hombre, la banda de los supremos poderes desde Tegucigalpa. Por primera vez señores, en la virtud le impida una tremenda banda, donde se podrá disfrutar y hasta bailar. Eso sí, el show de paracaidismo y la cabalgata de caballos se vienen mañana, así que por ustedes que están preguntando, pues ahí está. La banda, solo en la banderilla. Pero sí le tenemos el show de luces que vienen reemplazando a la banda de los supremos poderes. El show de luces y mañana por la noche se viene el roble companeco. El roble companeco por primera vez en la virtud le impida. Aquí, aquí me rito. Así que es gratis. Como dice el restaurador y que Jesús lo sabe bien, al estilo de Will Salgado, de Choto. Así que vamos a continuar. Tengo el honor de presentarles desde San Marcos Ojo de Peque, a César, Fernando, perdón amor, si damos algún fuerte aplauso. Y él viene con pura guitarra. Pónganme en la silla por ahí. Bien, bienvenido César, un gusto tenerte en la virtud le impida. Desde San Marcos o Tego Ojo de Peque, ¿sí? Ok, pero se alegra. Esa gente de la virtud te va a regalar un aplauso. No es mucho, pero ahí se va. Muy buenas noches a todos, gracias. Para mí es un privilegio, un verdadero gusto encontrarme con tan bello público. Ustedes, también agradezco a la autoridad principal, nuestro señor alcalde de Quedera Virtud y al jurado calificador, como también a los invitados especiales. En esta noche creo que me va a tocar hacer un poco la decepción, ¿verdad? Ya que voy a ejecutar lo que es la guitarra. Y la canción que traigo es algo a cargo de Chambuca Criandani. Es un bonito tema. Se llama Historia entre tus dedos. Así que espero la disfruten. Bueno, decirle que por el espacio no tengo que estar, no tenía nada también aquí en el maestro de ceremonia. Pero bien, yo le voy a ayudar. Porque él viene a cantarnos una gran canción. Se llama Historia entre tus dedos. Así es, algo de Ian Lucas. Vamos a ver entonces. Él, él va a estar aquí cómodo. ¡Gracias! ¡Gracias! csastro,EE! ¡Gracias! Sosassen, soy. Tú hermanos. Aquí, todos modos, entroianos, podemos preocuparnos con sus adultías. Bien, 파 ... Sonras, ison, 뭐�ajos, ruedas, con sus witnessmas, corazón. Ven, H시 450. Ontrees, A veces que me voy sintiendo solo, pero conozco tu sonrisa, donde vi mi ti, esta sonrisa que a mi mismo, me abrió un paraíso, se dice que con cada hombre hay una como tu. Pero en mi sitio, ocuparás con alguno, igual que yo recuerdo, porque esto te desagachas la mirada, me pides que sigamos siendo amigos, amigos mal que maldita sea, a un amigo lo perdona, pero a ti te amo, pueden parecer banales mis instintos naturales, hay una cosa que yo no te he dicho aún, y a ti mis problemas sabes que se llama tú, solo por eso tú me ves hasta perdudo, para sentirme un poquito más seguro. Y si no quieres decir, decirme un poquito allá, recuerda que también a ti te he perdonado, y en cambio tú dices, no siento, no te quiero, y tengo más con esta historia entre tus pies. ¿Qué vas a hacer, busco una excusa y luego marcharte, porque de mí no deberás preocuparte, que yo te escribiré, que yo te escribiré un par de canciones, tratando de ocultar mis emociones, pues despegarme un poco estas palabras, te hablaré de tu sonrisa, de tu peligro y de ti, la juventud es un beso que a mí mismo, me habrá un par deifol, hay una cosa que yo no te he dicho aún, Y mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me besas tan duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres decir que he fallado Me voy a venir también a ti de perdonar Y en cambio tú dices yo siento mal, te quiero Y te verás con esta historia entre tus cerebros Muchas gracias Él es Mauricio Alexander Otero Tengan todos muy buenas noches jurado calificador, público en general Mi nombre es Mauricio Alexander Otero Rivera Vengo de la aldea La Cendita Es para mí un honor poder cantar en este festival Voy a interpretar una canción de Pedrito Fernández Se llama La Chamaquita Espero les guste Apenas puede comenzar a andar Y sin el pardo ya viene corriendo La llama quizás no puede durar Porque a los quince están envejeciendo Desde los días que empiezan a soñar Con cualquier fuerte que sea su vecino Que por suspiro quieren atrapar A quien se ponga por su camino Todavía huelen a cualquier cañón Pero se sienten la mano en los pollitos Se disparan y hacen mil ojitos Cuando gananlas quieren conquistar Desde que no me traen el sueño alemán Todo el chico y todo el chico y todo el chico De mirarlas no quieren retintar Hablar un poco de cierres al contar A quien se pongan los pollitos ¡Amen! 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 Si va en un baile quiere conquistar Con sus pollitos baja a todos los ojos Pero ni la va a ni saber flashear En la cocina jamás meten las manos Van a la escuela pero no a estudiar Juegan al novio con todos los jugadores Y solamente se crean en paz Cuando por fin yo salto chica y amén Ahora huele más paquete Pero se siente amar a los pollitos De los patas que hacen mil ojitos Aunque la verdad las quiere conquistar Y así amenaza ni así yo hable más De la vida de tu familia De la vida de tu familia Y así amenaza ni así yo hable más ¡Ay Dios mío! ¡Qué rato se pone! Más espeluznante esta cosa Y es que mire cuántos pedritos Tu medio de vida Y también al profesor Heriberto Quijada Porque también el otro El otro camión que está a la parte de atrás Es de él Uno de ellos es de él Así que agradecimientos a ellos Mañana señores No se pierda usted El show de luces Gracias a la gente Y el patrocinio Del señor bonito De las fuerzas armadas Y el señor Presidente de la república Tenemos el show de luces mañana Eso es por la noche ¿Correcto? Por la escuela de la hermana república El salvador Caballos de aquí Esos Buenísimos Quiero decirles Que esa cabalgata Va a estar amenazada Por don Cornelio Reina Música en vivo Música ranchera Aparte de bocadillos Bebidas Premios Son lindas señoritas Que van a dar esos regalos A los que van a votar ¿Tienen sueño? José Leonel Alvarenga Con la canción Que lloro Sin madera Mírenlo Solterito Y a la orden No sé Ok Sin bandera Por ahí Esto se llama Que lloro A ponerlas a llorar ¿Lunel? No Pero Pero No dándole cebolla No dándole rayo A ponerlas a llorar Pero con tu música ¿Sí? Bueno Tengan todos Muy buenas noches Queridísimo pueblo De la virtud Empira Mi nombre es José Leonel Alvarenga Y es para mí Un honor Estar participando En este primer festival De la canción Que se está celebrando Y el tema titulado Que yo le puedo interpretar Se llama Que lloro Sin bandera A ver DJ Que suene Un momento aquí No mires hacia mí Que no voy a aguantar Si clavas tu mirada que me llena el cuerpo, me ha pasado algo que no puedo amar. Y yo sé que si yo no, podría albergar un poco, ya no me atendan. Pero si no te quito, lo que siento dentro, no vas a entender cómo te voy a ayudar. A mí se me pasó, a mí como tu cuerpo ayer, como tu cuerpo en mí que estás callada. Y yo sé que si no te quito, lo que siento dentro, no vas a entender cómo te voy a ayudar. Que no te vuelvas si no quieres ver, que lloro por ti. Que lloro, que lloro. Que lloro, que lloro. Que lloro, que lloro. Que lloro. Que lloro. Que lloro. Que lloro. Que lloro, que lloro. 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 no se lo pierde de todo y como yo digo que no le digan que no le cuenten porque los mentirosos mienten así que que mejor que verlo en vivo y a todo color pero gracias a él estos show estos magníficos eventos quedan grabados todavía tenemos más ¿si? la virtud limpia dice presente bendita de todos los hombres dulces queremos con cuidado con cuidado hay hombres que barbaridad muchachos ¿por qué no me le ayudaron? dice que ellos se les cae el micrófono vamos a cantar entonces escuchando la voz femenina también infantil déjame buenas noches respetable público jurado y jurado publicador yo les voy a cantar una canción y aún así yo sé que no te verás como la niña de tus sueños yo sé que no te verás en esta causa del respeto yo sé que no te verás y que no tengo culpa se moden y que no te verás en esta causa de rendimiento yo sé que no te verás en la pachada de mi corazón y estoy tan mal yo estoy viviendo en un cuento de alas que me vengan y aún así te fijaré así la fiesta del beso y aún así me quedaré que no te verás en esta causa de mi corazón y aún así te fijaré con la cabeza de mi corazón y aún así de mi corazón de mi corazón sé que no te fijaré en esta causa de mi corazón te fijaré de mi corazón como la niña de mi corazón 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 y aún así de mi corazón te fijaré Gracias a ti, Dulce. Dulce, 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 con Cornelio Reina, amenizada por Cornelio Reina, con pura música ranchera, señores. El jarepeo, ahí está, el 11 de diciembre, pasado mañana, vaya listando sus botas, vaya listando su sombrero, y vaya dejando su pistola, porque habrá estricta seguridad. Les invitamos al gran jarepeo internacional con caballos de la zona. Eso es mañana y pasado con todos de la zona, así es. Y los jarepeo tenemos todos de la zona de acá, por primera vez. Y mañana tenemos caballos de acá y caballos de la hermana República de Salvador. Ahora con más música, porque no quiero aburrirles, recibamos desde Valladolid Lempida, a Denis Lionel Najarro. ¡Fuerda el aplauso! ¡Hay jurado! ¡Hay jurado! ¡Qué trabajo más complicado! Bueno, muchas gracias. El tema que les voy a interpretar a continuación, también es del grupo Sin Banderas, para todas las mujeres que mienten tan bien. La canción se llama Mientes También, para todos ustedes, espero les guste. 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 Que me sabe olvidar, todo lo que me da, ya que estoy amando, mientes tan bien, que he llegado a imaginar, que mi amor llenas tu poder, y aunque todo se va a perder. Mientes tan bien, cuando dices siempre que eres tú, pero dices vida y estaré contigo, tomaste mi mar y por dentro yo. Aunque sea mentira, ese es el último esfuerzo en la vida, siento que despido. Mientes tan bien, que me sabe olvidar, todo lo que me da, ya que estoy amando. Mientes tan bien, cuando mientes tan bien, que he llegado a imaginar, que mi amor llenas tu poder, y aunque todo se va a perder. Mientes tan bien, que he llegado a imaginar, que mi amor llenas tu poder, y aunque todo se va a perder. Mientes tan bien, que mi amor llenas tu poder, y aunque todo se va a perder. Mientes tan bien, que mi amor llenas tu poder, y que mi amor llenas tu poder, y aunque todo lo que me da, que mi amor llenas tu poder, y aunque todo se va a perder. para Gelson, para Najarro Dennis, para Dulce para Mauricio, para Messi ya que buena mentalidad le tengo fuerte el aplauso para los participantes porque viene la parte que quieren mientras tanto, música maestro música, ya están listos? no? muy bien, música maestro porque viene el charro pero este charro está bien parado, yo quiero públicamente disculparlo porque el otro día el cantón nuestras enfermedades de salud cambian, salud, enfermedad pero yo les digo hoy se anda con todo y regalemos el otro fuerte aplauso mientras el curado termina aplausos de verdad que aclarar ese día simplemente me hizo un margarito cantar de verdad es que estaba bastante malo de la garganta pero yo le dije voy a cantar porque estoy en mi pueblo y quiero demostrarle a mi pueblo que lo sé cantar pero andaba bastante malo de la garganta simplemente pedir disculpas ahí por eso hoy andamos bastante bien y las canciones que vamos a interpretar ahorita algo de Marcantana Solís le faltan horas al día para seguirnos queriendo Apenas es mediodía hoy no se está amaneciendo solo nuestras almas saben de lo que está sucediendo nos falta sangre en las penas para aguantar lo que sentimos hay más joyos en la tierra para la hora de morirnos con que entrar con que entrar y tanta muerte es lo que hoy tanto vimos pues este amor tan bonito que se nos viene abierto y en la bella bendita del poderoso y yo me quedo y canta de bonito Parece que platicarán de nuestro gran sentimiento, como si nos regalara la vida en todo momento. Bésame así despacito y alarguemos el destino, pues este amor tan bonito que se nos fue en la virtud, y de la bella bendita del poderoso el vino. Muchas gracias, ahí estamos con la bella bendita. Dicen de mí, que he sido un libro abierto, donde mucha gente ha escrito, no hagas caso, eso no es cierto. En blanco está, nadie supo escribir nada, lo dejaron de una huella, nadie me importará. Me importas tú, tú si escribes muy bonito, para ti soy libro abierto, escribe en mí, te necesito. Y el que escriba en carta, que se venga, porque solo han llegado los que escriben en fórmula. Y canten de mi abierto, que se venga, y canten de mi abierto por ti. Y canten de mi abierto por ti, qué bonito lobrado. Me importas tú, tú si escribes muy bonito, para ti soy libro abierto, escribe en mí, te necesito. Para ti soy libro abierto Escríbete el escrito ¡Infíntese, bonito, por fin! ¡Sólo con un fuerte aplauso, señores! ¡Fuerte el aplauso para el charro, charro! Y hoy sí me decían Es que este charro muy creñudo, hombre ¿Cómo así? Es que este charro, me dijeron Parece uno de aquellos de la selva Ah, bueno Antes, antes cuando vine allá al instituto Me dijeron Andabas el pelo grande El pelo suelto Y es cierto que te cantaron Te quedó grande la yegua, ¿no? Así es Te quedó grande la yegua Un fuerte aplauso porque viene lo bueno Como dijo Hoy viene lo bueno, compa Pase por acá El que no te llama No te engaña Aunque a veces Aunque a veces, ¿qué? Pásenle Por acá se pueden ubicar Por acá pásenle Aquí Si se pueden ubicar todos Qué buen grupo Se merecen un aplauso ¿Creen ustedes? Sí, ¿verdad? Fuerte el aplauso pues Quiero decirles Que hay Que hay reconocimiento para todos Y que el que se lleve el primero Segundo y tercer lugar Lleva un reconocimiento extra Aparte de su premio Adicional Hoy sí Diploma de participación Le voy a pedir que me le vaya Regalando un aplauso Aunque sea pequeño A Messi A Messi y David Aguirre El diploma dice así República Almeras Comité organizador Del primer festival De la canción popular Y alcaldía municipal Otro del diploma De reconocimiento A Messi y David Por su destacada participación En el primer festival De la canción popular Realizada en la virtual Le expira el 9 de diciembre Firma Presidente del comité Proferia Y alcalde municipal Bueno, muchas gracias Este es el de participación Messi, cuídelo Bueno Aplauso De nuevo De reconocimiento Al principio creía Que era de Panamá Sí, de verdad Me lo creí Pero es el apellido Felicidades Ulises Panameño Por su participación Aquí está su reconocimiento Aquí está Luego Luego se vienen Los premios extra Estos solo son De participación ¿Cómo ves? Tenemos A Denys Leonel Najarro En ploma de Participación Gracias Bueno Son aplausos ¿Qué pasó? Gracias José Leonel Alvarenga Me complace De verdad Entregarles Estos Bonitos A Gerson Alisander Escalante Por su participación Ay Ay qué barbaridad César Fernando Perdomo Su diploma De participación Mauricio Mauricio Alexander Otero De croma De reconocimiento Dulce Dulce Alejandra Aguirre Dulcita Edgar Mauricio Sánchez Se me fue Bueno Aquí viene Hombre ¿Qué pasó Mauricio? Aquí está Desde la campa A la ciudad De las artesanillas Así le digo yo Aunque no sea A toda honra Oye que se me hizo Compadre Yo sabía que Alguien me faltaba Bueno Que sea el diploma De participación Fuente el aplauso Para todos ellos Para todas ellas Las personas Que han participado ¿Con cuándo vamos primero? ¿Categoría infantil O juvenil? ¿Ah? ¿Cualquiera? Vamos con la categoría Juvenil pues Tengo el honor De entregarle Aparte de un diploma Un reconocimiento Espero que lo disfruten Y le voy a pedir yo Para la categoría infantil Que me ayude Nuestros invitados especiales A entregarle Diploma Así que pasen por acá Señores invitados especiales Bueno vamos a irnos así De una forma De una forma De abajo De abajo Hasta arriba Corre Correcto Correcto Vamos entonces Pásenme los sobrecitos Compadre ¿Qué se me hace Que ya se me quiere ir? Bueno El jurado dijo así, yo lo respeto Categoría infantil Tercer lugar Dulce Alejandra Aguirre 88% Cuál es el aplauso Aquí está Cuídelo, no lo vaya a votar Ahí hubo un pequeño incentivo Para que disfruten la feria ¿Quién cree Que de ellos, póngame electrónica Compañero, amigo, DJ Que ya me estoy durmiendo Bueno, vámonos ¿Quién cree que se va a llegar Llamar el primer lugar de los dos? Vamos a ver ¿Quién es Grinda de Mauricio? ¡Milladio! ¿Los que dicen que Messi? ¡Messi! ¡Messi! Bueno, con un segundo lugar Con segundo lugar El doble de Pedrito Fernández Pantabotas ¿Sí? El segundo lugar Es para ¿Para quién cree? ¡Ay, qué nervios! ¡Para Mauricio! ¡Segundo lugar! ¡Felicidades, Mauricio! Bueno, aquí le entregamos su premiacito ¡Felicidades! Y en un primer lugar Categoría ¿Mantín? ¿Quién cree? ¡Ay, que si no adivina! Bueno ¡Felicidades, Messi! Aquí está su otro diploma ¡Pase acá! ¡Acá! Y vamos a entregar su premio Ok, por allá Messi La cámara Bueno, muchas gracias Invitados especiales Les démosle un fuerte aplauso A nuestros invitados Con orgullo De la virtud Espira Quiero decirles Que los acreedores Del primer lugar Van a cantar Una canción más ¿Sí? Así que lo que se lleven Al primer lugar Invito a nuestros jurados Por favor Pasar acá ¿Qué? No, dice Qué barbaridad Hombre Tercer lugar Noventa y tres Por ciento Noventa y tres Edgar Sánchez Bueno Edgar Sánchez Bueno Edgar Sánchez Bueno ¿Cómo se me perdió Lo que le iba a dar a usted Edgar? Permítame Bueno ¿Qué? ¿Qué? Que se me fue Bueno Muchas felicidades Muchas felicidades Edgar Un placer Ese es el diploma De tercer lugar Segundo lugar Segundo lugar El segundo lugar Noventa y cinco Noventa y cinco Por ciento El noventa y cinco Por ciento Es para Ulises Para Meño Gracias por su Apauso De verdad Bueno 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 Felicidades Pásenme Sobrecito Amigo Aquí está Segundo lugar Felicidades Ay hombre Qué complicado Quien se va a divertir Esta noche Es el que se iba Al primer lugar De verdad Se lo digo Se va a divertir Oiga Miguel Llamamos entonces Felicidades Felicidades A saber Que se me hizo el papel Así que aquí está Yo De antemano Les digo Todos los ganadores Los admiro Que voz Tremenda voz Tremenda voz Masculina Pero el jurado Hizo su trabajo Fuerte La rosa Para Para Con un noventa y seis por ciento Noventa y seis por ciento Es para Es para Parada Aquí hay Yeco Fíjense Aquí hay Yeco Se lo vi Aquí hay Yeco Oiga Oiga Loco Loco No se hay Yeco El primero Para José Leonel Alvarenga Fuerte el aplauso José Leonel Alvarenga Cuídelo Felicidades Leo Leonel Leonel Alguien no sabe Quien fue su instructor Pero no Messi No no Messi Leonel La felicidad es Échale Quiero En este momento Las palabras de los dos ganadores Que le voy a pedir antes A nuestros participantes Que bajen Muchas gracias Démosle un fuerte aplauso Porque ellos van Y se me quedan los dos ganadores Primer lugar Categoría Juan Gil Primer lugar Categoría Leonel Muchas felicidades Felicidades Se me quedan los dos Ustedes no se van Bueno, increíble Pero cierto Más de que nada Le voy a pedir Que me regalen sus palabras Palabras Luego Ellos me le van a entregar El diploma de reconocimiento A nuestro jurado Que lo tenemos esta noche ¿Quieres decir algo Leo? ¿Bendioso? Bueno, no Solo quería decirle que Muchas gracias Y que Agradeciendo por la invitación Que me hicieron Y Y por haber confiado En mi voz Y Y Y Dándole gracias también A mi instructor Que tuvimos un duro trabajo Con él Pero Gracias a Dios Todo salió bien Tu esposo Y espero que también Otro año No me echen de menos Espero poder participar De nuevo Y De verdad Muchísimas gracias De nada Fuerte el aplauso En primer lugar De verdad Honestamente Le ayudamos ahí Un poco a Leo Para que él pudiera Hacer su debut Porque no quería hacerlo Tuvemos Que bajar como unas 10 veces ¿Verdad? Así fue Que practicar Con el presidente Caballó Corregía Pero me siento Orgulloso No lo digo para halagarme Si no le digo Valió la pena De verdad Valió la pena Ellos me van a ayudar Pero antes Las palabras de Messi Mire Leonel Messi Si Mire Leonel Messi Bueno ¿Qué nos vas a decir? Bueno Muy buenas noches Y gracias Por acompañarme En esta canción Que mis papás Me han dejado Cantar En este En este Curso En curso Eso Y Le doy Muchas gracias A ustedes Que me han acompañado En estas palabras Y Que me han acompañado En este tono Que me han dado A ustedes Muchas gracias En orden Bueno Voy a pedirles antes Voy a pedirles antes Que me ayuden A entregarles Este diploma Al jurado Vamos a ver Sí Sí ¿Verdad? Tú me ayudas Para entregarse Al jurado Pero hay un problemita No pueden subir Las gradas Así que Me voy a pedir Que vengan hasta aquí Hasta ahí Era el inicio Y yo voy a ir Bueno Diploma De reconocimiento Por su participación Como jurado calificador El primer festival De la canción popular Realizado en la virtud De la empira El 9 de diciembre El 9 de diciembre Muchas gracias Aquí Su diploma Aquí Messi Aquí Aquí Messi Aquí Muy bien Muy bien Ahí está Ahí está Ahí sí Bueno Subamos aquí Vénganse muchachos Por ahí me dijeron Que me van a cantar Una canción más El público de cine ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí Bueno Vamos a empezar con Vamos a empezar con Messi Vamos Leo Messi Bueno Leo ¿Cuál te vas a cantar? La misma Pero esta Va a ser Con un compañero Que me ha ayudado A hacer esta canción Es esta Amigo Sí Va a ser lo mismo Pero la van a cantar A Duos Sí Hombre Me ha gustado Sí Sí Que te pasa Chiquillo, ¿qué te pasa? Me dicen en la escuela, me preguntan en mi casa. Y hasta ahora lo supe de repente, cuando vi pasar la lista y ella no estuvo presente. La de la noche y la azul, ya yo vi todos los milones. Y me debo creer en inquietud y en las calificaciones, yo le creo que no es así. No me divierto nada, no lo quiero, no puedo de lejos ni escribir. No me divierto nada, no lo quiero, no puedo de lejos ni escribir. No me divierto nada, no lo quiero, no puedo de lejos ni escribir. No me divierto nada, no lo quiero, no puedo de lejos ni escribir. No me divierto nada, no lo quiero, no lo quiero, no lo quiero. No me divierto nada, no lo quiero, no lo quiero. No me divierto nada, no lo quiero, no lo quiero. No me divierto nada, no lo quiero. No me divierto nada, no lo quiero. hola amigo como están ustedes muy buenos días espero que muy bien gracias por tintonizar a los vídeos de shock ayotillo quiero pedirte dos cosas número uno que me des un like a los vídeos y número dos que te suscribas a mi canal en youtube para que automáticamente recibas mi vídeo muchas gracias